¡Eso! ¡Qué rico se ve eso! Quiero decirle a todo el mundo que ese es uno de mis platos favoritos. Sí. El coliflor y... ¿Cómo que se llama? Y el brócoli. Y el brócoli. Eso es maravilloso. Yo he comido... Eso es nutritivo. Yo he comido pizza de coliflor. Es verdad. Muy rica. Yo le he preparado ese. Señor, ese es facilísimo. Yo he tenido que adaptarme ahora mismo a una vida muy saludable. Claro, claro. Te conviene. Entonces, por primera vez probé la pizza de coliflor y aprendí a hacerla también. Es verdad. Es muy fácil. Yo la primera vez que la vi fue en Intensamente, la película. ¿Tú hiciste Intensamente? Sí, claro. Insayar. La llamamos nosotros, pero Intensamente para ustedes de lo que hablan español. Español. Perdóname. Yo necesito que me digan qué es lo que le pasa a Juan Carlos esta noche. Él está... ¿Qué comió pizza de coliflor? Pero él comió pizza de coliflor antes de venir para acá. No, no, no. La verdad, Checho, tenemos en conexiones y qué bueno poder estar acompañado siempre como de nuestro vinito y aparte de ti. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Checho? Muchas gracias. Yo voy a hablarles del fracaso. ¿Cómo así? Porque hay mucha gente que dice que ha fracasado en cualquier proyecto o le tiene miedo al fracaso. El fracaso es una palabra muy temida. Sin embargo, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, no existe el fracaso. Lo que existe son resultados. Por ejemplo, si tú ganas 10 mil pesos mensuales y de repente tú dices que para el mes que viene, otros dos meses tú quieres ganar 15 mil y no lo logras, entonces la programación neurolingüística dice no, no es un fracaso, es el resultado de algo que tú hiciste o de algo que tú dejaste de hacer. O quizás gente que se pone metas muy cercanas que son abstractas. O metas que son inalcanzables, metas que no se pueden medir, metas que, o sea, no hay manera. Las expectativas están ahí, pero definitivamente no se pueden llegar. Pero son bastante altas, no se miden en base a la realidad. Por ejemplo, a mí me encantaría, ahora mismo vi que un cohete llevó al primer turista al espacio, le van a dar la vuelta a la luna y van a volver. A mí me encantaría. O sea, ¿es una meta que yo me puedo plantear? No, ahora mismo no, ¿entiendes? Eso es lo primero. Entonces, punto número uno, yo elijo, miren bien, ¿cómo enfrento el fracaso? Yo elijo, ¿qué es lo que yo elijo? Yo elijo si realmente eso que me dejó de suceder es un fracaso o un resultado. Entonces, yo tengo el poder de elección, yo sé como yo pienso, y todas esas cosas como yo las pienso, de alguna manera, yo las elegí o las permití. Entonces, como yo sé lo que yo elegí y lo que yo permito, entonces, yo puedo comenzar a elegir otro tipo de comportamiento, yo puedo comenzar a elegir otro tipo de conducta, yo puedo comenzar a elegir otro tipo de deseo, yo puedo comenzar a elegir cómo voy a plantearme mis metas desde este momento a un futuro. Claro, porque ese fracaso es una experiencia la cual tú tienes de cómo no debes de hacer las cosas. Que no es fracaso. Exacto. Ese es el resultado, ¿entiendes? Si no vamos a eso, por ejemplo, como yo elijo, podemos poner el fracaso o el resultado fallido dentro de una posibilidad. Es que, óyeme, óyeme, oye como tú le estás hablando a tu cerebro, resultado fallido quiere decir que no me dio resultado, fracasé. Mientras que, mientras que resultado como tal, yo le puedo buscar la parte buena, el resultado. Claro. ¿Cuál es la parte buena? Ese punto número dos. Yo modifico. O sea, yo voy a modificar ese pensamiento que tengo y voy a decir, ok, que yo elegí ahora mismo hacer algo, yo elegí ese resultado que está ahí, yo elijo cómo enfrentarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que modificar? La manera en que yo lo hice. Porque dice Einstein que la locura más grande es estar haciendo siempre lo mismo y esperando el resultado. Tú ten esto. Tú ten esto. Entonces, quiere decir que lo que hay que hacer es modificar lo que tú estás haciendo para recibir otro tipo de resultados. Como las reingenierías que se hacen en las empresas, como uno hace personal. Pero no puedes estar haciendo exactamente lo mismo porque no lo vas a conseguir. Si yo, por ejemplo, el primer ejemplo que puse de los 10 mil pesos y quiero ganar 15 mil pesos y no lo logro, entonces yo comienzo, ok, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, yo no me busco un trabajo nuevo, yo no picoteé extra, ¿verdad? Yo no hice una serie de cosas que era lo que me iba a llevar a mí a ganar los 15 mil pesos ese mes. Ya estén cosas innecesarias. Buenísimo ese punto también. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que modificar? ¿Qué es lo que yo tengo que modificar las cosas que hicieron o las cosas que no me permitieron a mí lograr lo que yo quería? Claro, yo soy de la gente, Checho, de que tengo un dicho como de vida. Yo o gano o aprendo. Porque también hay que... Bien, Juan Carlos. O gano o aprendo. Exactamente. Quizá de las cosas que nosotros nos vemos como buenas, debemos aprender de ellas y sacarle provecho. O sea, que yo aprendo de lo que yo veo como malo, que tengo que hacerlo diferente. Total. Que tengo que hacerlo de una forma que me puede salir bien. Exactamente. Hay veces que hay gente que dice... Bueno, un amigo mío me dijo una vez, yo veo televisión, un amigo que hace televisión, para saber qué no me gusta y cómo no hacerlo de la manera que no me gusta. Exactamente. Es decir, tú puedes reencuadrar la cosa. Y el tercer punto, porque ya veo que Burbuja ahí se está... Dice, yo doy significado a cada evento. ¿Qué pasa con eso? Yo, así como yo elijo, así como yo modifico, yo también puedo... ¿Cómo decía la palabra ahí? Enfrentar. Darle una valoración particular. Yo, exactamente, yo le doy una valoración particular y yo digo, ok, esto es así y mi cerebro lo va a entender de esa forma. Porque si yo lo entendía de otra forma, ¿quién eligió entenderlo de otra forma? Yo. Yo. Entonces yo puedo elegir de la forma que yo quiera ver ese resultado que yo necesito tener. Y esos son tres puntos importantes que usted puede tener en cuenta a la hora de enfrentar un fracaso que de por sí, ya sabemos que no hay fracaso si lo quiere mirar desde ese punto de vista. Si no resultados. Si no resultados. Bien.